El profesor Ricardo Arias, a quien invitamos hoy, es profesor en la Universidad Santa María, en la Escuela de Estudios Internacionales de Integración Subregional. Tiene un seminario sobre el MERCOSUR. Precisamente cumplimos 20 años, Globovisión en el aire. ¿Qué papel tienen los medios de comunicación y lo que has visto en Globovisión en promover esa integración, en la necesidad de unir los pueblos y los gobiernos? Y sobre todo ahora que estamos en el MERCOSUR, para Venezuela tener un escenario tan amplio en lo económico que va también a lo cultural y a lo político. Bueno, buenas tardes a ustedes por esta invitación. Sí, evidentemente los medios de comunicación fomentan la integración, son necesarios para el crecimiento de un país. En el caso de Globovisión, felicitaciones por este nuevo año y esa labor que están cumpliendo loable, de informar, de mantenerse en la parte internacional. Bueno, el área de integración del MERCOSUR, Venezuela tiene un gran potencial como mercado del MERCOSUR. Nosotros tenemos cualquier cantidad de recursos que nos podrían permitir entrar en el mercado de 290 millones de personas que tiene en conjunto todo el MERCOSUR. Lamentando mucho, no tenemos la infraestructura y los bienes necesarios para la exportación. No podemos crecer vía exportaciones porque no tenemos cómo producir esos bienes. Vivimos de la importación. Deberíamos aprovechar como país ese potencial de mercado que tenemos dentro del MERCOSUR. En la Escuela de Estudios Internacionales, ¿cómo orientan ustedes el seminario sobre el MERCOSUR? Sí, bueno, se da el MERCOSUR desde el punto de vista de las asimetrías que hay entre los países que lo conforman. Ahí vamos a conocer un poco las diferencias, las ventajas y desventajas que tienen cada uno de estos países y cómo se han ido comportando en el transcurrir del tiempo, desde 1994 hasta el 2014. Pero más allá de lo económico, por supuesto, que sea lo jurídico y lo político. Sí, evidentemente. Hubo elecciones el domingo, segunda vuelta en Uruguay. ¿Cómo ves tú esas elecciones en Uruguay y cómo está el cuadro político del MERCOSUR? Bueno, el discurso del presidente Tabárez, muy bueno, un discurso donde llama a la unión, donde llama al crecimiento del país todos en conjunto, que él no puede hacer algo si no cuenta con cada uno de los ciudadanos uruguayos. Veo que es la segunda presidencia que obtiene, tercera presidencia del lado izquierdo, pero una izquierda centrada, una izquierda más a lo económico, más a lo seguro, a lo cultural. No está tan arraigada a la parte de izquierda. Eso no es dogmática, no es de una sola mirada, sino que han llamado los dos vicepresidentes de los dos partidos grandes, el que ganó y el que perdió, precisamente a coordinar esfuerzos para un Uruguay unido. Exacto. Eso es un buen ejemplo de llamar a la oposición del gobierno a trabajar juntos. Al fin y al cabo son dos formas de ver el país, pero es parte del mismo país, ¿no? Sí, porque debe ser así. Y económicamente la economía tiene su propio ciclo, ¿no? Exactamente, debe ser así. Tú tienes que conformar tu crecimiento económico cuando llamas a todos tus sectores, sector productivo, sector financiero, dejes complementarlos a todos para poder crecer. Y ese fue el discurso que dio... Hace dos semanas estábamos en Buenos Aires y llamaron a un grupo de economistas a nivel mundial sobre los logros del gobierno de Cristina Kirchner. Y uno de los señalamientos era que la economía tiene sus propias leyes y por más que tengas tú una línea de derecho o izquierda, ¿qué van a hacer esas leyes? Y muchas veces cuando se rompen las leyes, pues hay la crisis económica. Sí, evidentemente cuando no se cumplen las teorías económicas, cuando no se cumple la ley económica, evidentemente vamos al fracaso. Si no se tiene un conocimiento exacto de lo que dice la economía, de cuál es su comportamiento, cuál es su proyección, lamentándolo mucho, el fracaso es inminente. Como economista, usted que ha estado siguiendo también la parte mundial, ¿cómo ve la última reunión de los PEP, cuyos resultados se están conociendo apenas ahora, y las reacciones de los países miembros? Sí, bueno, el caso de los PEP, la decisión de no disminuir la cuota de petróleo, tiene que ver con el mercado. Eso es simplemente mercado. Una ley económica. Una ley económica. La oferta y la demanda, no existe una alta demanda para poder subir los precios. Estados Unidos es el principal país al que le interesaría que ese petróleo estuviese alto, porque ellos están produciendo... Ahí coincide Venezuela y Estados Unidos en que los precios suban muchísimo. Estados Unidos está produciendo su propio petróleo, ellos también le interesa... Pero les interesa también con el nuevo petróleo que están produciendo, que siga alto el precio del barril, además están ya con el mercado interno satisfecho, ¿no? Sí, 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 ya tienen reservas interesantes dentro de su mercado para satisfacerlo, y evidentemente les interesa... Además hay una crisis económica mundial, hay menos demanda a nivel de las grandes economías asiáticas o europeas, ¿no? Sí, eso lleva también a la disminución del consumo y eso lleva a que el precio disminuya. El caso está en cómo se va a presentar esa crisis o esa situación del precio del petróleo en Venezuela, ahora con todos estos compromisos que tenemos. Hay salida siempre, de todas maneras a nadie le conviene que bajen los precios del petróleo tanto, y creo que a todos les conviene que el petróleo vuelva a sus precios más fuertes, pero hay que pensar en alternativas para fortalecer la economía, como han hecho los países árabes que les inquieta la baja del petróleo, pero que están buscando planes alternativos. Bueno, fíjate, te voy a dar un ejemplo muy palpable. ¿Por qué Brasil, con Petrobras, y todo el problema que tiene Petrobras, no se ha pronunciado en contra de la baja del petróleo? Porque ellos diversificaron su economía, ellos tienen ingresos de divisas por cualquier cantidad de bienes producidos, por cualquier cantidad de servicios que exportan, ellos exportan alimentos al mundo. Ese fue el problema en Venezuela. En Venezuela, esa bonanza petrolera no se invirtió en producción, no se invirtió en mayor desarrollo, en mayor crecimiento económico, no se pensó jamás que el petróleo iba a bajar, aunque ya esto estaba anunciado en el 2013, un comunicado de Estados Unidos donde decían que ellos iban a disminuir su consumo de petróleo a nivel internacional, porque ellos ya estaban produciendo. También se tiende a ver con las líneas de nuevos combustibles. El bajo consumo de la industria petrolera puede llevar también a sustitutos en el combustible. Combustibles y sustitutos que permitan también disminuir el consumo de petróleo. Ahora, ¿qué tiene que ver la parte económica, usted como economista de recomendación al gobierno, ahora frente a esta crisis que hay que afrontarla como de lugar? Bueno, evidentemente el modelo debe ser, deben cambiarlo. Este modelo económico no funciona, no ha funcionado nunca. En ningún país que se ha aplicado una política donde se aísla la economía, donde no se toma en consideración la economía, evidentemente no va a tener resultados. O sea, el concentrar todo en el Estado no es lo necesario, y fue el fracaso de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín. Buscar otras alternativas que es lo que está haciendo Rusia también. Exactamente. El no entender que puedes crecer económicamente uniendo a todos los sectores, el olvidarte de eso te va a llevar a una crisis. Y evidentemente la crisis del petróleo, la baja en el petróleo, no porque no hay crisis, la baja en el petróleo va a traer serios problemas en Venezuela desde el punto de vista de que no hay reservas internacionales, no hay divisas, y ahora tienes un convenio Petro-Caribe que tienes que seguir cumpliendo, que tienes que, como vas a reducir ahora como país, vas a reducir la cuota que traes a Petro-Caribe, sería lo ideal, lo ideal sería salte de ese convenio, eso sería lo ideal, pero hay que ver cómo va a analizar el gobierno esto. Ahora, ¿cómo relaciona entonces en ese sentido la economía con la política y la economía con la diplomacia? No, evidentemente si no tienes economía no puedes hacer absolutamente nada. Puedes tener una muy buena diplomacia siempre y cuando tengas que ofrecerle al mundo, como diplomático, como embajador, uno va a un país a ofrecer los recursos que tiene su país, a ver qué negocio, ganar, ganar tienen estos dos países como diplomático. Como político yo puedo tener una buena economía y esa economía me va a permitir a mí poder ofrecer inversión, llamar inversión extranjera, poder tener seguridad, poder tener un piso sólido en mi país para que vengan las inversiones. Si yo no tengo una política económica estable, no tengo una política económica sólida, no voy a traer inversión, no voy a generar confianza y eso es lo que está pasando. ¿Qué decir de Brasil, por ejemplo, que siendo miembro del BRIC también está en una situación difícil? Bueno, Brasil, la presidenta Dilma Rousseff acaba de colocar dentro del Ministerio de Hacienda al economista Levy, tiene muy buenas credenciales desde el punto de vista de los organismos internacionales financieros, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, esta persona generó en el momento de su nombramiento mucha confianza en Brasil. Cuando Dilma gana las elecciones, se cae la bolsa de Brasil, se caen las acciones, cae todo este tipo de cosas, hay una expectativa negativa hacia el nuevo gobierno de Dilma y ella, en busca de solucionar ese problema de confianza, coloca a este nuevo ministro en la cartera de finanzas. Usted dice que cuando hay crisis hay que buscar nuevas formas de gobernar y llamar a los que más saben para poder enrumbar el país, que lo está haciendo Dilma Rousseff en Brasil, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias a Ricardo Arias, profesor de la Universidad de Santa María en materia de...